Buenos días, somos la bodega Paraje del Valle, yo soy María la Norba, os voy a presentar nuestros dos vinos, el Paraje del Valle Monastral y el Terraje. Los dos vinos son ecológicos, ya que nosotros creímos que la agricultura ecológica es la que nos va a ayudar a preservar los viñedos de esta tierra. Los dos vinos proceden tanto de la Cañada de Albatana, de la Fuente de los Perdices y del término de arriba de Jumilla. Si queréis vamos a proceder a empezar a catar nuestros parajes y mientras que hacemos la cata os dejamos con unas imágenes para que podáis ver de dónde procede el vino. Vamos a catar Paraje del Valle. Lo primero nos fijamos en el color, tiene una caca media, esto se debe a que la fermentación alcohólica no dejamos que la termine con las pieles para conseguir un paso muy agradable en boca, que sea muy fácil de beber. Después nos lo llevamos a la nariz, lo movemos y salen aromas como amonte, pero también salen muchísimo en la fruta roja, como mora, frambuesa. Es muy fresco. Y ya pasamos a catarlo. Y es un vino muy, como os he comentado, agradable de beber, muy fácil, es muy fresco, es elegante y tiene un final prolongado. Yo os invito a que vayáis degustándolo a la hora, durante el tiempo que lo vais catando, durante se va consumiendo la botella, porque es un vino que va cambiando con el paso del tiempo. Ahora a catar el terraje. El terraje procede de parcelas del monasterio de Pifranco. La mayoría de estas parcelas están en ladera, lindando con el monte. Estas parcelas mantienen muy bien la frescura y el aroma de esta variedad. Vamos a catar el terraje. El color es un poco más intenso que el paraje. Este vino, me gustaría comentaros cómo se elabora. Empieza la fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable. Pero tanto en el paraje como en el terraje no terminan esta fermentación con las pieles. En el paraje se pasa a depósitos térmicos y en el terraje lo pasamos a fudres y termina el alcohol que hace la fermentación maloláctica en fudres. Los fudres son barricas grandes. Son barricas de unos 5000 litros. El vino terraje sigue el mismo estilo que parajes. Es un vino fresco con toques de monte y fruta, fruta, pero también tiene unos toques balsámicos. El vino es bastante más complejo en nariz que el paraje. En boca, vamos a catarlo. Es un vino elegante, tiene estructura, pero a la vez es un deseoso en boca y es un dufit de final muy prolongado. Ya para finalizar, esperamos que os haya gustado nuestra presentación de los vinos y que los disfrutéis mucho en estas fiestas que se aproximan. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.